El campo que elijas hoy es en el que jugarás mañana. Los logros que imagines hoy son los que festejarás mañana. Porque tu pasión y amor hacen la diferencia. Porque no hay mayor orgullo que representar a México. Pero para llegar a donde quieres, siempre hay que dar un primer paso. Y para representar a tu país, hay que demostrar tu talento. Correr, pelear el balón, driblar, hacer magia, entregar todo. Academia Femenil FIFA de la Federación Mexicana de Fútbol. La oportunidad de conseguir tu sueño. Inscríbete y participa para formar parte de la Selección Nacional de México Sub-15. Busca la convocatoria en nuestras redes sociales. Por nuestro fútbol.